Tu mi loca y yo tu lo borrano Te lo pones pa' mi Yo por ti me tiro to'a la mía Ay, que frépate, actívate Así cálate, que te quiero ver Te pago rico ver Te hago mi mujer, te hago mi mujer Te hago mi mujer Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Dime qué es lo que quiere hacer Esta yo te voy a romper Just follow my process Let's first add Twixtr Let's first add Twixtr Select your keyframes press of 9 Open Graph Editor Discord Whatever you want ¿Quieres accusations? Connect confidence Encaped ro copy this twixter on your alt clip select effect and press ctrl plus c ctrl v for paste make sure you hold win plus alt and then drag her keyframes so her grop stay sane okay so twister is done oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!